Queridos amigos y amigas, hoy abrimos nuestras puertas para unirnos a la celebración internacional... ...de un día importante en la lucha colectiva e histórica por la igualdad. Está claro que el principio de igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal. Sin embargo, está claro que no todos los países lo acogen de la misma manera. Cierto es que hemos avanzado, se han roto muchos estereotipos, sobre todo en lo que se refiere a empoderamiento... ...y poder femenino en estos ámbitos, en el ámbito empresarial y en los ámbitos de la toma de decisiones. Habréis notado que estamos en un periodo de convulsión, ¿no? Y después de más de diez días de guerra en Ucrania, no puedo empezar a contestar a tu pregunta... ...sin referirme al liderazgo femenino en conflictos bélicos. Y es que las mujeres son el 50% mínimo de la clientela de las empresas. Entonces, si tenemos una empresa que produce y vende para mujeres, ¿cómo no vamos a tener la visión del cliente... ...dentro de nuestros mecanismos de decisión? Es muy importante el que mujeres como yo, que participamos en este tipo de empresas, pues seamos visibles en estos foros... ...y en determinadas actuaciones que hacemos, que ahora contaré alguna de ellas. Estamos viviendo una nueva era en la que cada vez más organizaciones buscan reducir la brecha de género en puestos de decisión. La agenda paridad, ese 50% de mujeres exactamente igual formado más que los hombres, tienen que estar en todos los órganos de poder. Sería muy interesante aquí en Sevilla hablar también de las relaciones de mujer y diplomacia. En honor de su excelencia, madame, la ambasada Luisa Nzanga Ramazán, y en mi nombre propio. A ellas, ya sea en Ucrania, que lo estamos viviendo, pero también en Afganistán o en muchos rincones del mundo... ...en donde se enfrentan estas mujeres a muchas violencias. Son derechos que se pueden, de un día a otro, anular, y eso es importante continuar esta lucha. Las diferentes formas de violencia contra las mujeres y la necesidad de enfrentarlas como sociedad. En un contexto internacional, no podemos confrontar un retorno al conservatismo en materia de derechos de las mujeres. Tenemos la mayor red de centros de atención a mujeres de Europa, tenemos 182 centros de la mujer.